El Papa Francisco se reunió por primera vez con todos los obispos italianos. Fue en San Pedro para clausurar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana. Participaron los obispos de las 226 diócesis del país. El Papa les anunció dos importantes medidas. Les pidió que reduzcan el elevado número de diócesis para evitar el carrerismo y les encargó que sean ellos, y no el Vaticano, los interlocutores con las instituciones públicas italianas. Y también el trabajo, yo sé que hay una comisión, debe reducir un poco el número de diócesis tan pesante. No es fácil, pero hay una comisión por eso. ¡Vamos adelante con la fraternidad y la Conferencia Episcopal va adelante con este diálogo que he dicho al principio, con las instituciones culturales, sociales, políticas y cosas vuestras. ¡Vamos, eminencia! ¡Vamos! Para celebrar el Año de la Fe, el Papa rezó el credo junto a los obispos ante la tumba de San Pedro. En la ceremonia participaron un grupo de mudos y sordos que pudieron seguir los cantos y oraciones por el lenguaje de signos. Al final, el Papa se detuvo para saludar uno a uno a los más de 250 obispos italianos, un número que en la próxima reunión plenaria debería ser mucho menor.